Ven a cocinar algo espectacular en la cocina de Pilar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Pilar. Hoy vamos a compartir otra open box que también le traía muchas ganas. Es que, la verdad, me come el ansia. En esta casa somos demasiado, demasiado tortilleros y la verdad consumimos muchísimas tortillas. La cuestión es, ¿por qué no tener la mía? Mi maquinita para que me ayude a hacer tortillas. La verdad, cuando hago las tortillas no me salen nada redonditas. Digo, el sabor es el mismo. El sabor no va a cambiar. Pero, pues bueno, si tengo esto aquí, no lo quiero despreciar. La verdad, le tengo muchas ganas desde hace muchos, muchos años y apenas se prestó. Entonces, vamos a abrir la tor... Dice, tortilla and flatbread maker. O sea, es una tortillera eléctrica, en resumidas cuentas. Y, vamos a ver. Hijo, yo creo que esta es la parte más padre de los open boxes. Déjame, porque no quiere salir. No quiere. No quiere. Pausa. No puedo. A ver. Esto se saca con suavidad. Hijo, tienes razón. Tú jales de aquel lado. Ahí está. Jales de aquel lado. Eso es. Ay, yo no, yo. Ay, life. Listo. Bueno, encargas. Esto hay que guardarlo. Repítese. Ya. Ahí. Repítelo, te guardas. No, no, la cierta. Sorry, necesité ayuda. Quiero darles un consejo y se los daré siempre. Cualquier cosa que ustedes compren en Amazon, en tienda, en eBay, donde se les ocurra, guarden la caja por lo menos, no sé, tres semanas, un mes. Por si no sale bien, la garantía te la pueden hacer completa. Porque sin caja, muy, muy difícil que te puedan hacer válida una garantía. Bueno, miren. Trae instructivo. Qué bueno, porque. Eso está. O sea, esto es todo. Miren, dice que podemos hacer los totopos. Podemos hacer... Tortillas de harina, tortillas de maíz, tortillas básicas. También podemos hacer lo que es la flatbread, que es un... Es como pizza, pero mucho más delgadita. Esto es todo. Antes de usarla hay que limpiarla. Ese es otro detallito también importante. Y... Bueno, yo tengo una receta de tortillas de harina, que son las que siempre hago. Es una receta muy, muy sencilla. La verdad, muy... Pero muy buena. La verdad, me ha funcionado bastante. Y es la que voy a hacer. Pero podemos hacer una variedad con tomate, con aguacate, con... Dios mío, con frijoles, quesadillas, burritos. Mil cosas. La verdad, es algo genial. Y este... Pero la verdad, mi intención es... Si ya tengo la masa, a veces la uso un poquito. Hago dos, tres, cuatro, cinco, diez tortillas. Guardo lo que me sobra la masa. Y al día siguiente, a los otros... Dices, otra vez. Pero con este aparatito, espero que realmente sea algo mucho más fácil. Otro detalle es que... Se los voy a enseñar, miren, de una vez. Yo las congelo. Agarro bolsa de plástico. Y yo las congelo. ¿Y qué pasa? No se pegan las tortillas, miren. Estas las voy a sacar para que vean, miren. Nada más. Están enteras. Entonces, el hielito ayuda para que no se empalmen las tortillas. Entonces, las puedes congelar sin problema. Y este... Y eso es un buen tip. Ahora, voy a limpiar y empezamos a hacer la masa de las tortillas. Amigos, ¿cómo están? Después de haber hecho el open box de la nueva máquina para hacer tortillas, la eléctrica, esta es una receta nada convencional para tortillas de harina. Sí quiero decirles que es nada convencional porque... Pues lleva leche. Está medio rara la receta, pero quedan las tortillas suavecitas. Y de que nos quedan, nos quedan. Miren, yo de corazón, cuando quise sacar receta de tortillas de harina, no me salían las tortillas de harina. Y hacía y sacaba y metía a YouTube y me metía a leer. Y yo veía que a la gente le salían las tortillas bien bonitas. Y porque a mí ni chuecas me salían. O sea, me salía la masa pesada, me salía aguada, pegostiosa. La cosa es que no le daba yo a la receta. Hasta que consiguió una receta muy sencilla que me dio mi hija. Dices, ok, pero esta receta es relativamente nueva para mí, pero muy, muy antigua. Ese es el secreto de ahora que es de una tía de mi marido. Entonces, los ingredientes son los siguientes. Y vamos a tratar con ustedes para estrenar la máquina. Comenzamos. Yo voy a utilizar 3 tazas de harina. 100 mililitros de aceite. Una taza de leche. Una cucharada de sal. Una cucharada de royal o polvo para hornear. El jugo de un limón. Y un poquito de harina extra. Que nada más va a ser para poner las tortillas. Quiero hacerles un hincapié. Cada vez que la gente dice una taza, estamos hablando de tazas medidoras. No de la taza de tu casa. Yo puedo tener esa taza o puedo tener esta otra. Entonces, sí realmente dista mucho el tamaño cuando uno dice una taza. Cuando nos referimos a tazas o medias tazas, son medidoras. Ok, comencemos. Vamos a poner primero los secos. Bueno, lo primero es que me voy a poner guantes. Lo primero es que me voy a poner guantes. Me acabo de poner uñas. Bien discretas, rojas. Las manos están lavaditas y todo. Pero, bueno, para amasar con guantes es lo mejor. Ahora sí. Yo sé que les encanta verme cocinar con uñas, pero pues esa es parte de mí. Entonces, un consejo que les doy es los secos primero. Entonces, vamos a mover esto. Los secos es harina, sal y el polvo para hornear. Esta la vamos a usar para el final. Entonces, mezclamos. Ya está. El aceite en su totalidad. Y la leche puede ser fría. Yo la costumbo utilizar tibia. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Yo creo que ya son costumbres. Cuando las hago con manteca, la manteca, me gusta utilizar este, la manteca ligeramente tibia para que se vaya deshaciendo. Y el agua caliente que le pongo, ya dije, agua caliente. Bueno. Vamos a mezclar. Poco a poco. El jugo de limón será el final. Comenzamos a agregar el limón. Comenzamos a agregar el limón. La textura de la masa ya no se tiene que pegar, ya no nada. Ya la dejé reposar unos 10 minutos. Puse a calentar esta cosita y del excedente de harina, puse aquí tantito. En pruebas anteriores que hice cuando la utilicé, me percaté que a la hora que yo la pongo se resbala la tortilla. Entonces, con la harina, amarro un poquito. Yo a esta le puse al máximo para que caliente. Ahorita le voy a bajar al mínimo. Y vamos a empezar a salir. Si no salen redonditas, salen buenas. No es big deal. Ahora, boleamos. Miren, para eso es la harina. Ok, ahora vamos. Vamos a ponerla atrás. Miren. Vamos a darle otro poquito más. Ahí está, miren. Esta se alcanzó a reventar un poco. Le acabo de poner a la mitad de mínimo y máximo. Miren. Vamos a darle un poco más. 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 Vamos a hacer otro Bueno, pues el final de las tortillas El sabor, buenísimo Pero Sí quiero decirles Que no es lo que yo esperaba Una Porque si la dejaba abierta Era un comal eléctrico Si la cerraba Salía aplastada como gordita O sea, realmente nunca me inflaron Las tortillas en esta maquinita No es mala A lo mejor tengo que Buscar alguna maña o algo Hay cosas que pues así son No es mala, no me arrepiento de haberla comprado Pero No la necesitan Esa es la verdad No se necesita Miren, mi marido hizo esta tostada Y dice que ya le salió mejor que a mí Y no Y la receta pues miren, sí estaba buena O sea, no se rompe A ver, vamos a ver la textura de la de mi marido Ay, sí se rompió Miren En fin Esta tostada de mi marido porque la tuvo presionada No, cométela toda Tu receta Y este De sabor Les puedo decir Que le hubiera puesto un poco de sal Normalmente utilizo yo dos cucharadas de sal Pero mi marido No, no, no Es mucha sal Y ahí va la salsa que le hace caso Pero sí Le hubiera puesto dos de sal Es lo único que hubiera cambiado eso Y las hubiera hecho en el comal normal Pero en sí la receta Es muy buena receta Yo no he visto muchas recetas Que utilicen leche Ni mucho menos limón El limón no sabe Pero la leche le da mejor textura Ahora ¿Qué pasa si cambiamos el aceite por mantequilla? O cambiamos por manteca? Es Eso depende de ustedes El punto es que yo les quería dar una receta sencilla En este aparatito Pero pues bueno Si no la cierro Le dice mi marido Si no la cierras es un comal Pues sí La realidad es que sí Pero si la cierro No me van a inflar las tortillas Y pues ya veo cómo infló la de mi marido ¿No? Nada Pero bueno Nos vemos en el próximo video Si les gustó Pónganle like Suscríbanse Comenten Si alguien sabe tips Para esta maquinita Se los voy a agradecer De sobremanera Porque quiero realmente Seguir intentando Escriban Comenten Y que Dios me los bendiga Bye Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga